Compro en la expresión de nada bajo el sol en el sentido que es que se ha intentado por activa y por pasiva comprobar esa financiación ilegal de Podemos y hasta que ha llegado el Supremo y no se ha comprobado y de hecho no ha habido esa financiación en los tribunales españoles. Se insiste de nuevo una y otra vez simplemente por una operación de desgaste y porque está en el gobierno. Me ha llamado poderosamente la atención que todo un presidente del Tribunal Supremo, porque no me lo imagino aquí, a través de un medio de comunicación dando una entrevista tranquilamente hablando de un caso que si supuestamente se está estudiando en el momento. Una vez que haya pasado pues entiendo pero entendería que debería de mantener por lo menos mientras se está estudiando y está en caso de estudio a través de la justicia por lo menos silencio porque forman parte.